Estamos con Belén Cotín, quien es presidenta del Sindicato de Prensa, y Florencia Marino de ATCTA. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, están trabajando mucho en conjunto, se ven una fecha muy importante para las mujeres, pero antes cuéntenme acerca de esta mesa que se ha creado de mujeres sindicalizadas. Bien, en realidad es un espacio que se generó hace muy poquito, tuvimos la primera reunión la semana pasada, se generó como un espacio de indagación propio de mujeres trabajadoras, que pertenecemos a diferentes gremios, y bueno, ya desde la primera reunión, no sé, Flor, seguramente coincidís conmigo, surgieron así como una agenda común de inquietudes, que de alguna manera plantearon la necesidad de sostener el espacio más allá del 8M, aunque la convocatoria inicial fue para participar como un espacio dentro de la organización, y bueno, me parece que es como un buen horizonte el que nos espera, porque hay mucho por hacer, y muchas cosas en común que por ahí están invisibilizadas. ¿De sindicatos o de qué, por ejemplo, se reunieron? Mirá, en la primera reunión fuimos aproximadamente de 12 sindicatos, tanto pertenecientes a la CGT como a los dos CTA, pero bueno, bien marcada la presencia de trabajadoras sindicalizadas del ámbito público y del ámbito privado, así que bueno... Que a veces parece que tuvieran realidades diferentes, digo, también en esa... Tenemos, tenemos realidades diferentes. Yo creo que eso es de lo que más, en la primera reunión, por ahí yo que pertenezco al ámbito público, compartiendo entre las compañeras situaciones de convenios salariales, de licencias, de situaciones que impactan en el género, digamos, en las compañeras. Muy sorprendidas muchas compañeras, por ejemplo, de que nosotras tuviéramos licencia por violencia de género en nuestros lugares de trabajo. Las compañías en el ámbito privado, por ahí que están en situaciones más precarias, no lo podían creer. Pero bueno, como dice Belén, esto hace que un poco conociendo la situación en cada espacio de trabajo, podamos, bueno, un poco equiparar las situaciones, ¿no? Sí, o al menos empezar a hablar de la paridad en términos de un discurso más homogéneo que nos identifique con nuestras propias especificidades de ser mujer y laburar y desde ahí, bueno, sí, empezar a ver de qué manera podemos empezar a reparar la desigualdad, ¿no? ¿Hay la desigualdad, se nota más en lo público o en lo privado? En lo privado, claramente, creo que por lo menos desde las cuestiones más emergentes o las más inmediatas, creo que en el ámbito privado todavía hay cuestiones que saldar que por ahí en el ámbito público, por una cuestión de tradición o de lucha, ya están, ya han sido negociadas y ya están naturalizadas. Obviamente que siempre hay, en el caso de lo que fuimos planteando el otro día, siempre hay cuestiones, digamos, por las cuales seguir recuperando terreno perdido, pero me parece que hay una brecha, lo hablaban las chicas de empleadas de comercio, por ejemplo, ellas planteaban una situación muy particular. Y creo que son cuestiones que nos tienen que acercar, más allá de la diferencia de espacios y de reclamos particulares, creo que hay mucho por andar de manera colectiva, ¿no? Y bueno, en esta primera juntada que se ha hecho, con una vista clara en participar del 8M, bueno, como decías, seguirán estas reuniones, pero ¿qué es lo que han tomado como eje para estar presentes en el 8M? Bueno, en primera instancia, hacernos presentes como mujeres trabajadoras sindicalizadas, en una fecha que surge también por mujeres trabajadoras organizadas, que tiene que ver con el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo. Encontrarnos ese día marchando juntas en la calle. Vamos a estar movilizándonos con una bandera que nos representa a todas, independientemente de cada gremio, de cada compañera, así que las invitamos a la compañera que quiera acercarse este día a movilizar con nosotras. Pero bueno, como dice Belén, el contexto del 8M nos reúne, pero la idea es seguir trabajando con una agenda propia a largo plazo. Quería agregar, si me dejas, por ahí, además de haber diferencias por ahí, respecto a las conquistas en cada ámbito de trabajo, es real que nos une una situación de disparidad y de desigualdad en términos generales. El último censo de hogares y de empleo de Tandil arroja datos que nos sorprenden, no nos sorprenden, pero que nos convocan a trabajar. Ratifican la desigualdad. Exactamente, que tiene que ver con que, por ejemplo, respecto a la tasa de desocupación, en términos generales, para la población de Tandil, se identifica un 10% de desocupación a nivel local. Mientras que, para las mujeres trabajadoras de entre 14 y 29 años, esa tasa asciende a casi el 30%. Y después, por ejemplo, otro dato importante que tiene que ver con algo muy propio de las mujeres trabajadoras, que es la calidad de esos empleos, lo que es la tasa de subocupación, que marca esta desigualdad, son trabajos de menos horas, que no están bajo convenio, que no tienen un montón de derechos, es el 14% para la población trabajadora, y asciende al 20% para las mujeres trabajadoras. Sin duda, bueno, los números también hablan en estas situaciones. ¿Y cuál va a ser, digo, el legado que van a llevar en esta marcha del 8M? Sí, en realidad, empezamos recién a esbozar, digamos, cuestiones comunes, contenidos comunes, de hecho se va a elaborar un documento único, y también estamos trabajando sobre eso. En principio se habló de ampliar la convocatoria, digamos, de que la convocatoria sea eso, reunirnos en un espacio de lucha colectiva, más allá de las peculiaridades, y en principio atender estas cuestiones que tienen que ver con ser trabajadoras y con ser mujeres y estar inmersas en espacios gremiales que no son de fácil conquista, digamos, estamos tras la pelea de cuestiones que por ahí en lo cotidiano se desdibujan cuando uno habla de conquistas gremiales macro, ¿no? Y por ahí tienen que ver más con lo cotidiano y con la lucha más reticular que tenemos las mujeres en el ámbito de trabajo, en la casa y en todos los órdenes de nuestra vida, pero... Por ahí no están medidas, no son de fácil quantificación, pero no son de fácil foot. Las estadísticas las invisibilizan por ahí, y bueno, hablar de esas cuestiones que por ahí tienen más que ver con el cotidiano. Chicas, les agradecemos mucho, bueno, y permanentemente invitadas para que nos vengan a contar acerca de este comienzo que han dado en tratar temas que tienen que ver con las mujeres. Podemos hacerle la invitación para hoy, 18.30 en Adunce, para cualquier compañera que se quiera acercar, seguimos reunidas por estas cuestiones. 18.30 horas, ahí queda hecha la invitación. Gracias, chicas. Muchas gracias.